Entonces en esos días, usted sabe que yo era partidario de ese pensamiento marxista, comunista, yo participaba de eso. Es decir, no estaba involucrado, pero mi pensamiento sí, porque yo decía, esa gente lucha por una causa social, para beneficiar al pueblo. Entonces yo decía, si mi vida ha de servir para beneficiar al pueblo, me apunto ahí, decía yo. Ese es un pensamiento, por supuesto que eso no venía de parte de Dios, el diablo me estaba sugiriendo aquellas cosas. De repente viene otro pensamiento, ¿cuál era? Siempre he estado, bueno, he pasado mucho, más de la mitad de mi vida la he pasado en las cárceles, de diferentes países. Entonces yo dije, esta vez me iría a la cárcel, pero para hacer locuras. Usted sabe que hay gente loca en la cárcel, hay gente muy loca, muy atravesada, gente que le roban al águila. Le van a robar los huevos al águila, o es decir, a gente bien loca también, pero van y le roban con la finalidad de que los maten. Ellos quieren morir y van y le atropellan a uno que sabe que lo van a matar. Entonces yo dije, me gustaría eso, dije, ya estoy cansado de esta vida, entro y salgo de la cárcel, entonces ¿qué tal si ya me meto de una vez, me desgracio la vida en la cárcel y me meto ahí a robarle a la gente, a esos, a los más bravos, y hasta que me maten? Bueno, sería otra posibilidad. ¿Y cuál es la tercera? La tercera fue, ¿y qué tal si me hago cristiano? ¿Y qué tal si me voy a predicar a los pueblos alejados de mi país, a esos pueblos que nadie casi va? Cuando estaba allí, estábamos alabando, vino ese pensamiento a mi mente. Y por supuesto que se viene parte de Dios porque dije, y me alegré mucho porque dije, Señor, gracias porque tú lo has cumplido, porque estoy en un lugar, desde ayer estoy por aquí, y me llena, me llena, me llena mi corazón y le doy gracias a Dios porque digo, entonces para esto yo, para tú, para esto me has preservado, Señor, para venir y gozarme con mis hermanitos de estos lugares alejados, muy alejados de la ciudad, de la capital, del bullicio del mundo, gente muy sincera de corazón, humilde, niños alabando a Dios. Y después dije, Señor, gracias, gracias por traerme tus lugares. Entonces dije allí, estaba parado y decía, Señor, esto no vino a mi corazón más antes, pero ahorita, por primera vez, me doy cuenta de que Dios cumplió su promesa. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, démosle una palma a nuestro Padre, bendito sea tu nombre, Jehová. Amado hermano, y les digo una cosa, la palabra del Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, para darte el fin que tú esperas. Usted en su pecho, en su corazón, usted madre, padre, joven, usted tiene una aspiración, usted tiene un deseo, no le haya sabor a la vida, la vida está, para ti es como que no tiene sabor, estás trabajando quizás, pero tú sabes que ese no es tu propósito. Y qué bueno que sea así, qué bueno que te esté pasando eso a temprana edad, y todavía estás lleno de salud. Pero sabe una cosa, el Dios, el Dios que te ha preservado la vida hasta este día, el Dios que en este momento, que estamos pasando una crisis en el mundo, con esa cuestión de la plaga, con esa epidemia que ha azotado al mundo entero, entonces en medio de todo esto, Dios te sigue preservando. Pero qué difíciles somos para entender. La Biblia dice en el libro de Hebreos, dice que el hombre, Dios, perdón, Dios, nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y el hombre no entiende. Amados hermanos, ¿de qué manera nos tiene que hablar Dios para entender? Es difícil entender. La palabra del Señor dice, de que el apóstol Pablo dice, tengo miedo de que el diablo, como engañó a Eva, así engañe los sentidos de ustedes y los extravíe de la verdad. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo, amados hermanos, de que tu capacidad de pensar, de raciocinio, lo que tú miras, lo que tú palpas, lo que tú tocas, no siempre es verdad. Ahorita estamos, de repente tenemos cierto temor, tenemos un temor de qué será, qué será, qué futuro nos espera ahorita. Estamos a punto de decidir por un presidente que no sabemos qué va a ser. Tenemos temor, temor de la enfermedad, tenemos temor de qué nos sucederá en nuestra economía. Pero nos hemos olvidado de la parte principal, que nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar en Dios, y no en las circunstancias, y no en las circunstancias, amados hermanos, porque somos pueblo de Dios. Gloria sea tu nombre, Jehová. Gloria sea tu nombre. Nuestro hermano decía, esta noche, Dios quiere decirles algo, y efectivamente, hermanos, Dios quiere decirles, que sabe qué, mi hermano, el que confía en Jehová, el que confía en Jehová, no saldrá avergonzado nunca. Nunca, nunca dice la palabra del Señor, deleita ante Jehová, y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Entonces, amados hermanos, ese es el Dios a quien nosotros estamos sirviendo. Mientras que alababa a mis hermanitos los niños, la Biblia dice que Dios habita en la alabanza. Dios estaba aquí. Dios está aquí. Dios está aquí, hermanos, tocando, visitando nuestros corazones. Ahorita está este pueblo. Esto es poco, esta es una pequeña parte de todos los pobladores de este lugar, pero el privilegio no es de todos. Y Dios bendiga el corazón y la buena disposición que ustedes han tenido en esta noche para venir a este lugar, alabándose a su nombre. Nuestro hermano, entonces, también decía, aquí este hombre le va a dar testimonio, testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amados hermanos, solamente les quiero decir, Dios es grande y maravilloso. Es sorprendentemente maravilloso. Miren, amados hermanos, la Biblia dice, en Proverbios 14, 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo le parece? Dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Le parece, es decir, él busca, él considera, él matemáticamente calcula que a donde él va, va bien. Pero dice, pero el fin de ese camino, que racionalmente, inteligentemente, el hombre considera que es bueno, no es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Porque él camina sin la presencia de Dios. Amén. Entonces, miren, mis hermanos, así también, el que les habla, caminó locamente en este mundo. Detrás del dinero, detrás de la fama, tenía problemas emocionales, tenía traumas emocionales, y esos traumas emocionales me obligaron a yo elegir el camino torcido. Pero ese camino torcido, como les decía al comienzo, bien caro, cuesta muy caro. Cuesta muy caro porque en el camino nosotros vamos a hacerle daño a mucha gente. En el proceso de conseguir, ya sea dinero, dinero ilícito, sacando obstáculos, para nosotros mezquinamente y egoístamente conseguir un dinero o la fama que uno tiene hambre, en el camino vamos dejando dolor, angustia, niños huérfanos, mujeres viudas, y entonces me gusta mucho lo que Dios ha hecho en el corazón del hombre. Dios le ha puesto una conciencia y nadie se puede burlar de la conciencia porque la Biblia dice la conciencia nos acusa o nos defiende. Yo iba en el camino dejando huellas, iba en el camino dejando dolor, llegué un momento hasta yo llegué a decir efectivamente soy maldito, decía yo. Sencillamente no había leído la Biblia, pero yo ya sabía que era un maldito. Tenía unos amigos, delincuentes ellos, estaba yo en Colombia, y la madre de un compañero de ellos, que esta madre en la cola se encuentra con una familia que iban a ver a sus hijos y le dice así, señora y su hijo con quien está trabajando, por no decirle robando, le dice con quien está trabajando, ah pues con el peruano, fulano y tal, señora cuídese, ese hombre anda en la cárcel mamás, ese hombre está salado le dice. Y sabe que mi hermano, yo eso guardaba en mi corazón, decía es la verdad, es la verdad, madre a la mitad de mi vida he pasado entre las cárceles, no solamente de aquí del Perú, de otros países, y siempre con la carga de la conciencia, sufría yo de insomnio, tenía muchos problemas emocionales, pero yo decía, yo no puedo ir a un psiquiatra, porque yo soy mi mismo psiquiatra, yo me tengo que controlar, yo tengo que manejar las circunstancias, y yo no, ¿cómo voy a ser tan débil que voy a ir a un psiquiatra para que me lave la cabeza? No, yo soy mi psiquiatra, y iba avanzando en ese camino, burlándome supuestamente de la conciencia, pero de la conciencia nadie se va a burlar, porque dice la Biblia, no os engañéis, todo lo que el hombre siembra, eso mismo se hará, pasaban los años, y efectivamente, eso es el común denominador de mi vida como delincuente, pasando problemas, prisiones, y yo decía, yo no me quedo en una prisión, siempre buscaba que fugarme, y efectivamente, lo lograba, y eso me inflaba más el ego, me inflaba más, yo decía entonces, yo hago lo que yo quiero, porque me meten a mí a la cárcel, supuestamente para no salir, y yo me escapo, me iba a otro, me escapaba de ese país, me iba a otro país, llegué a ese país, hacía lo mismo, y nuevamente me capturaban, y nuevamente me escapaba, yo decía, soy un bravo, decía yo, yo mismo decía, yo soy un bravo, yo hago lo que yo quiero, llegué a ese extremo, y yo hago lo que yo quiero, en Perú, pasé por una pena de muerte, cuando yo enfrenté esa pena de muerte, era, para mí, revolucionó mi manera de pensar, porque antes de la pena de muerte, yo era un alcohólico, me gustaba el alcohol, pero, cuando me dan las penes de muerte, les hablo de 1978, cuando me dan las penes de muerte, entonces eso, me conmovió tanto, porque cualquiera, uno no se muere todos los días, de repente dije, wow, que tremendo está esto, me voy a tener que morir, dormía con un policía al lado, el policía, no me estaba haciendo compañía, lo que el policía estaba haciendo, era cuidarme, para que yo no me suicide, y entonces, había una agonía en mi ser, tenía una madre, sufriendo, tenía una, yo tengo solamente una hija, esa niña recién, estaba nacida, yo la iba a dejar en este mundo sola, la madre de ella, una mujer a quien yo amé mucho, ella, la iba a dejar a ella, yo decía, no, esto es duro, pero, no había ni forma, de cómo escaparse, estaba yo, detenido ahí en la policía, con un hombre, ahí que me cuidaba, di y noche, hacía un relevo, pero yo decía, y por qué me cuidan tanto, claro, ellos estaban ahí, para evitar, que yo me matara a mí mismo, pero entonces, pasaban los días, y yo comienzo a considerar, esa situación, la Biblia nos enseña, la Biblia nos enseña, amados hermanos, de que, hubo un hombre, dice que la Biblia nos enseña, que nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que estábamos cantando, ahora con los hermanos, decía, él vino a morir por nosotros, consumado es, él pagó por completo nuestra deuda, usted sabe que, amados hermanos, todos nosotros que estamos aquí, antes de recibir a Cristo, todos nosotros teníamos una pena de muerte, ¿cuántos saben que tenía, cada uno tenía una pena de muerte? ¿lo saben? ¿lo reconocen? Amén, gloria a Dios, que bien, estoy delante de un pueblo tremendo, que conoce su condición, antes de venir a Cristo, amados hermanos, todos nosotros teníamos una pena de muerte, la Biblia dice, porque la paga del pecado, es la muerte, esa es la pena de muerte, que cada uno de nosotros tenía, y entonces, ¿qué pasó? en la Biblia tenemos un relato muy hermoso, precioso, capítulo 23 de Lucas, vemos cuando hubo un bandido, a uno que le dice, Barrabás, ese bandido también estaba esperando la pena de muerte, ese bandido estaba esperando la pena de muerte, y de repente, dicen, invitan al pueblo, o algo así como un plebiscito, que hay aquí, entonces dicen, a ver, ¿a quién quieren ustedes? ¿al justo, o a Barrabás? ¿qué dijo el pueblo? el pueblo dijo, absuelten a Barrabás, entonces, miren mis hermanos, cada uno de nosotros, éramos como Barrabás, cada uno de nosotros, tenía una pena de muerte como Barrabás, pero sin embargo, vino alguien, que tomó el lugar de ese Barrabás, y eso es el Evangelio, eso es el Evangelio, el Evangelio es que alguien vino, y tomó nuestro lugar, ¿sabe lo que dice la tradición? la tradición dice de que, Barrabás, en ese, la Biblia no nos, no nos menciona su conversión, pero la tradición dice que este Barrabás, un día se entregó a Cristo, y fue un fiel seguidor también, entonces miren mis hermanos, cuando yo me pongo en el zapato de Barrabás, cuando usted se pone en el zapato de Barrabás, porque si somos unos lectores descuidados, solamente vamos a ver esto, vamos a simpatizar con Barrabás, y cuando uno simpatiza es esto, oh pobrecito tal persona, si usted ve un mendigo en la calle, usted dice pobrecito ese hombre, pero usted no hace nada por él, eso es simpatizar, pero ¿sabe lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Dios quiere que nosotros empaticemos, y empatizar es ponerme en el zapato de esa persona, cuando usted se pone en el zapato de Barrabás, entonces recién, usted siente la angustia de Barrabás, usted va a sentir la angustia, el pecador no arrepentido va a sentir su condición, el pecador no arrepentido va a saber que, un día se va a ir al infierno, y va a temblar, entonces, pero en esas condiciones, está temblando Barrabás, porque mañana tempranito se va a ir a la cruz del Calvario, pero sin embargo, la decisión popular dice, suelten a Barrabás, y que se muere el justo, amados hermanos, la Biblia me dice, en segunda y tipoteo capítulo 1, que Jesucristo, dice que quitó la pena de muerte, y sacó a luz la vida, y la inmortalidad, por la predicación del Evangelio, entonces, eso es una noticia hermano, eso es noticia, eso es el Evangelio, y eso es lo que nosotros venimos a este pueblo, a gritar y a decirle, ¿sabe qué vecino? amigo, esta es tu noche, el pueblo tiene que saber, porque no venimos a hablar de religión, el mundo está cansado de religión, la gente tiene que saber que, sin Cristo, están condenados a muerte, nuestro hermano aquí, líder de la iglesia, leyó Juan San Juan 3, 16, y 17, y nos dijo, Jesucristo no vino a condenar, el mundo ya está condenado, está con una pena de muerte, pero ellos no creen, y porque no creen, viven como ellos quieren, pero bendito sea Jesucristo, que ha tocado un momento, ha tocado sus corazones, y ustedes han vuelto a Cristo, y ustedes ahora, y yo, tenemos que vivir una vida de agradecimiento, la misma vida que vivió Barrabás, porque él que dijo, yo muerto era, pero vino un hombre justo, y tomó mi lugar, y entonces, amados hermanos, eso es, ese es el impulso, esa es la misericordia, el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo me obliga, amados hermanos, la Biblia dice que el pecado, dice que, el pecado, es un placer, dice la Biblia, el libro de Verón dice que el pecado es un placer, es decir, es, satisface a la carne, pero dice, luego te mata, entonces, amados hermanos, el pecado si, alguien dijo por ahí, el pecado fascina, pero después te asesina, y es verdad, así es, entonces nosotros, amados hermanos, el Señor que quiere, que nosotros seamos agradecidos, agradecidos con lo que hemos recibido, no seamos, oídores olvidadizos, que nosotros hayamos sido salvados de esa muerte, así como Barrabás, ese hombre ya se moría, pero vino Cristo y quitó esa pena de muerte, en el año 78, cuando después que me dan la pena de muerte, me dieron la fecha de la ejecución, era el mes de septiembre, y el juez del, el juez que a la vez era un comandante, porque mi crimen tenía que ver con la policía, y mi comandante juez, era un policía también, entonces, dice, éramos los mediados de septiembre, y dice, lee aquí su agenda, 22 de octubre, ese es tu día de ejecución, entonces, es, es, es una cosa, es algo, oprime el pecho, es como si a uno lo empujara contra la pared, saber que uno está bien joven, y se tiene que morir, y dejar a las personas que uno ama, y entonces, pero que bueno, que bueno es saber que un día, así como, la Biblia dice en segundo de Timoteo, que Jesucristo quitó la pena de muerte, cuando yo hice un intento de fuga, y no me salió, porque no me fugué, pero si me mandó al hospital tres meses, porque me pegaron un balazo aquí, lo tengo aquí en la cabeza alojado a la bala, me mandaron al hospital tres meses, en esos tres meses se pasó la fecha de ejecución, y a los pocos días, el gobierno, le pasó el gobierno a los civiles, y los civiles cambiaron la constitución, y quitaron la pena de muerte, yo no sabía nada de eso, yo simplemente decía, que suerte, pero cuando leo la Biblia, cuando llego a esa parte, ha pasado ya, de esto, han pasado, pasaron más de 30 años, cuando leí la Biblia, en ese momento dije, que lindo es Cristo, yo ni lo sabía, yo ni sabía que él, había quitado esa fe de muerte, bendito sea el Señor, entonces yo dije, yo tengo que vivir agradecido a ese Cristo, mi vida él ha comprado dos veces, no solamente me libró de la condenación eterna, del infierno, sino aquella fecha del 22 de octubre, yo que tenía que estar muerto, él me preservó la vida, entonces, ¿cómo voy a ser ingrato? ¿cómo le voy a dar la espalda? yo sé que soy débil, que algunas veces, me siento, me siento agobiado, pero yo digo, no, ni modo, aunque sea pobre, aunque sea, por ahí yo, en la ciudad, ahí en Lima, trabajo hasta por 20 soles, y digo así, ¿sabe qué? pero, me siento honrado, de ganarme una plata honestamente, cuando en otros tiempos, había plata, hasta para votar, pero que lindo es Dios, que nos cambia el corazón, nos cambia la mente, y hoy día, podemos ser agradecidos con él, y hoy día, venir a, venir, considerarme solamente, un vocero, de la misericordia de Dios, porque aquí, esto, no es mérito humano, esto es mérito, absolutamente de Dios, que él, hizo todo esto, y no solamente esto, me ha preservado, el hermano hablaba, decía, de una caena, de una sentencia, de por vida, efectivamente, también llegué, llegué hasta los Estados Unidos, y haciendo la misma, el mismo estilo de vida, haciendo crimen, robando, asaltando, matando, y llego a la prisión, y efectivamente, me dan una sentencia, sin salida, no voy a salir nunca, y como no voy a salir nunca, me quiero matar, porque no me gusta la cárcel, dije, no, yo me mato, y estando, considerando la muerte, alguien me predica el evangelio, y me da un papelito, un panfleto, en ese panfleto, estaba la predicación del evangelio, leí, y me espanté peor, porque decía, cuando tú mueras, vas a la presencia de Dios, y Dios te pregunta, ¿qué has hecho en la otra vida? ¿a qué le responde? no soy tan bruto, pero en ese momento, dije, ya, si hay un sitio, ese sitio es el infierno, y de cabeza voy para allá, porque no he hecho nada bueno, en este mundo, no he hecho nada bueno, entonces, si hay un infierno, de cabeza me voy para allá, entonces, dije, no me puedo matar, y en esas condiciones, vino a los pies de Cristo, entonces, amados hermanos, esto es, esto es el evangelio, mi amados hermanos, cuando tú le compartas el evangelio a alguien, no tengas vergüenza, solamente, cumple tu labor, porque quizás, nunca más ese hombre va a oír el evangelio, nuestra vida, es un libro abierto, nuestra vida, es el testimonio más fuerte, que puede oír uno incrédulo, nuestra vida, nuestro hablar, nuestra conducta, es eso, y este mundo, la Biblia dice, en el libro de Romanos, dice que el mundo, espera, dice la manifestación, de los hijos de Dios, el mundo gime, esperando la manifestación, de los hijos de Dios, que queremos decir con esto, que los vecinos, los pobladores de esta zona, están esperando, haber una vida cambiada, a ver, quiero ver, cómo cambia este hombre, este hombre, antes era un bandido, o esta persona, era un alcohólico, pero ahora, quiero ver, a ver, cómo cambia, amados hermanos, el apóstol Pablo decía, soy deudor al mundo, a sabio, y a no sabio, soy deudor, nosotros somos deudores, hermanos, Cristo pagó por nosotros, pero, somos deudores, le debemos, a nuestros vecinos, le debemos a ellos, nuestra vida, tiene que servir, como un ejemplo para ellos, y ellos están esperando eso, y por eso, que quizás Cristo, todavía está demorando, su venida, alabados el Señor, Cristo está demorando, su venida, porque, dice la Biblia, en el libro romano, dice, hasta que Cristo no vendrá, hasta que entre, la plenitud de los gentiles, quiere decir que, cuando habla de plenitud, habla de un número, hay un número, todo esto está, ya está, mi hermano, esto está profetizado, esto ya, todo está en orden, ya, pero tiene que, complice un número, y nosotros tenemos que trabajar para eso, amados hermanos, el Dios, a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida, Él cambia las circunstancias, ahorita usted quizás, su circunstancia, usted ve, quizás usted irá, mi matrimonio se quiere perder, mi hijo se ha entregado la droga, no tengo solución, no tengo trabajo, pero sabe que hermanos, la Biblia también nos dice, nosotros estamos bajo la influencia, de leyes espirituales, el reino de los cielos, se ha acercado, dice la Biblia, nosotros trabajamos bajo esas leyes espirituales, amados hermanos, como hemos llegado a esta ciudad, hemos llegado hermanos, no había, no había para el pasaje, y de repente Dios le toca el corazón a un hombre, y le da, y salieron los pasajes, por ahí salió otra cosita, entonces mire, amados hermanos, Dios está en esto, una hermana me dijo, hermano, Dios está confirmando este viaje, quiere decir, amados hermanos, mientras que nosotros teníamos de repente una duda, una levetud en el corazón, Dios estaba confirmando de que, esto era la voluntad de Dios, y estaba aquí sentado, o parado ahí, cuando yo dije, el Señor trae a mi mente, tú no querías un día, venir a unos pueblitos, a unos caceríos a predicar, eso, eso, ahorita te abro los ojos, para que te des cuenta de que, eso es una realidad, yo te he dado ese privilegio, de que tú vengas a esos pueblitos alejados, y me siento, como le digo, amados hermanos, me siento honrado, me llena mi corazón, eso, eso, esa es la paga, esa es la paga, saber, amados hermanos, de que hacer la voluntad de Dios, es mejor, el mejor pago, entonces, amados hermanos, eso es, lo que Dios quiere, y esa satisfacción, es la que Dios quiere, que se llene tu pecho, también con esa satisfacción, que tú le sirvas, le sirvas siendo un buen padre ejemplar, le sirva siendo, un buen esposo, amados hermanos, este mundo está perdido, este mundo está perdido, este mundo aquí, difícilmente, un hombre dice, yo soy esposo de una sola mujer, eso es una burla para el mundo, y a veces nadie quiere sufrir esa burla, pero es hora, mi hermano, que nosotros nos paremos como verdaderos hijos de Dios, y seamos espectáculos, así como estos niñitos estuvieron alabando a su Dios, nosotros como adultos, también seamos un espectáculo para servir a nuestro Dios, alabados el Señor, bendito, démosle una palma al que vive para siempre, gloria sea tu nombre Señor, gloria sea tu nombre, cuando decíamos hermanos, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, en los cielos y en la tierra, entonces, ¿cómo yo salí? Si estaba preso de por vida, ¿cómo salí? Nuevamente, Dios hace otra misericordia, ¿sabe lo que dice la Biblia? En el libro de Proverbios, capítulo 21, dice, el corazón de los reyes, está en la mano de Jehová, y a donde Jehová quiere, Jehová lo inclina, ¿qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que la voluntad de los reyes, de los jueces, de los gobernadores, del presidente, estén a mano de Dios, lo que Dios quiere, eso se va a hacer, no se va a hacer lo que los presidentes quieren, y el juez quiere, ni nadie, se hace lo que Dios quiere, entonces, cuando eso sucedió, yo leí, yo estaba todavía bien preso, yo entre mí decía, Señor, ¿será que algún día vas a tener misericordia de mí? No la merezco, yo no merezco misericordia, porque he hecho mucho mal, pero, me abrigaba en ese versículo, decía, oh, si esto se cumpliera, qué bonito sería, luego, leí otro versículo, en primera de Reyes, capítulo 8, desde el 50 al 52, habla, dice que, Dios, hará que los que nos llevaron cautivos, tengan compasión de nosotros, y nos hagan devolver a la tierra, uy, dije, ¿será que entonces, Dios puede hacer que, los jueces, las autoridades, tenga compasión de mí, y un día me dé libertad, y yo pueda regresar a Perú? Otro versículo, en el cual me abrigaba, luego, leí en Zacarías, capítulo 9, 12, y decía, ustedes, les hablo prisionero de esperanza, quiere decir, yo tenía que estar, sujeto a esa esperanza, yo tenía que estar sujeto, a las promesas, de la palabra de Dios, y entonces, mis hermanos, hermanos, vino ese cumplimiento, cuando vino la, una palabra, que dijo el gobernador, todas aquellas personas, cambiaron las leyes, todas aquellas personas, que tengan más de 60 años de edad, todas aquellas personas, que tengan, más de 25 años físicos, de prisión, todas aquellas personas, que hayan hecho, una completa rehabilitación, puede ser considerado, para ser puestos en libertad, y amados hermanos, milagrosamente, yo no tengo los 25 años, tenía la mitad, casi, pero Dios, tocó el corazón de esta gente, e hicieron que una, una sentencia, que yo tenía en otro estado, la sumaran, que no era debido, porque el que fue, a mí me dijo, esta sentencia, es solamente, para este estado, la sentencia de allá, que tú has hecho en otro estado, esa no sirve con esta, no se puede sumar, pero Dios, tocó los corazones, de estas autoridades, y estas autoridades, las sumaron, las dos sentencias, y lo que me faltaba, ellos me lo regalaron, ¿por qué? porque amados hermanos, ese es Dios, que Él hace que, dice que tengas misericordia en nosotros, entonces mira mi hermano, esa es tu vida, tu vida, porque dice la Biblia, que Dios no hace excepción de personas, lo que Dios ha hecho por mí, Dios también lo va a hacer por ti, ¿amén? entonces mis hermanos, eso es, nosotros estamos bajo otras leyes, el mundo está bajo las leyes del mundo, ellos, ellos si no tienen plata, no comen, ellos, ellos están, no dice la Biblia, el Dios de este mundo, si dice que, no solamente se ha dado el entendimiento de ellos, sino que la Biblia también habla, de que dice, todos nosotros, el apóstol Pablo dice, antes, de condenar a Cristo, siguemos la corriente de este mundo, conforme al príncipe, de la potestad del aire, entonces quiere decir, que todo el mundo, que no tiene a Cristo, corre bajo las leyes del mundo, del diablo, pero nosotros hoy día, ya somos lavados, y regenerados, por la sangre de Cristo, y hoy día nosotros, amados hermanos, nuestras leyes son diferentes, entonces nosotros tenemos que, regirnos, andar en esas leyes, sujetos a la palabra de Dios, congregándonos así, como lo están haciendo ustedes, y esto, y entonces el Señor es fiel, dice que todas las promesas, son por medio de Jesucristo, sí y amén, quiere decir que Él no va a fallar, Él no va a mentir, dice la Biblia, amados hermanos, eso es lo que venimos a compartirles, amados hermanos, yo no soy superman, no, aquí lo único que yo digo, mi hermano, es la misericordia de Dios, nos tiene en pie, y la misericordia de Dios, también te va a tener en pie a ti, si solamente tú, te propones en el corazón, sí señor, yo te voy a servir, te voy a servir señor, en las buenas, te voy a servir señor, en las malas, porque Dios es fiel, un hombre le dijo al Señor, Señor no me des mucho, no sea que si me das mucho, te dejo, y tampoco me des poco, porque si me das poco, me vuelvo un ladrón, entonces el Señor, amados hermanos, Él es fiel, Él va a cumplir su promesa, y Él te va a dar lo que necesitas, a ti madre de familia, te va a dar lo que necesitas, la palabra del Señor, nos habla de sanidad, dice que ninguna plaga, tocará mi morada, hace dos semanas, vengo, tres semanas, estaba atendiendo una tía, de una anciana, de 82 años, con COVID, una viejita, con COVID, y de repente, me encontré con ella, la voy a su casa, visitarla, con COVID, no hay ni un familiar, que la atienda, todos trabajan, están en provincia, y dije, bueno tía, me tocó a mí, lo único que yo le decía, Señor, Señor, ayúdame a cuidarla, pero que ella se sane, no permita, que nos enfermamos los dos, porque si nos enfermamos los dos, quien nos cura, y Dios es fiel, ya mi tía, se rehabilitó, completamente sana, y por la misericordia de Dios, ni un estornudo, me tocó, alabado sea el Señor, ese es el Cristo, a quien usted le está sirviendo, démosle palmas al Señor, aleluya, santo es el Señor, en esta noche, habrá alguno aquí, algún invitado, habrá alguno que todavía, no le ha entregado su, su vida a Cristo, habrá un invitado, en esta tarde, en esta reunión, puede levantar la mano, por favor, hay algún invitado, o todos somos lavados, por la sangre de Cristo, todos somos lavados, levante las manos, los que han sido lavados, por la sangre de Cristo, alabado sea el Señor, aleluya, glorias, gloria, gloria sea el Señor, y los que no,